Yeah, yeah, roboquile, roboquile, yeah, 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 yeah Yo voy a meter los que suenan bien, 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 bien Apurame y me dijo que si eres en mitad Y que no le hagas caso a ninguno de estos carayas Yo tengo lo que me hace falta La bendición desde arriba hasta Porque es mi fason La clave que mi mamá me dio Yo siempre voy a ser una guaybada Yo no voy a parar A este lado está la mitad Yo siempre voy a quedar, voy a quedar Y ahora viene Por eso ni que sonido Por eso ni lucha ni graso Yo siempre se va a parar Fuego Fuego cualquiera Yo siempre voy a quedar Yeah, 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 yeah Que Dios tengo miedo y mi talento